bienvenidos hermanos gracias por escuchar el evangelio de este día soy Margot Carpio miembro del apostolado de Pax Christi multimedia y servidor de la catedral Santa María en este día voy a compartir el evangelio con ustedes que lo encontramos en Mateo 10 del capítulo 24 al 33 voy a leer del 24 al 28 del 32 al 33 y lo leemos en el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo amén no no teman a los que solo pueden matar el cuerpo pero no el alma teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno ante los hombres yo me pondré de su parte ante mi padre de los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos palabra de Dios gloria a ti señor Jesús para el señor hermano todos somos iguales nada hay oculto ante los ojos de él lo principal en este mensaje hermanos es el alma si creemos que hay vida eterna en Jesús que es lo que nos ofrece entonces nos dice que no tengamos miedo a nada al que mata el cuerpo porque sabemos de que el alma es el que va con el señor sabemos amados hermanos que nosotros si andamos en malos caminos no es cosa de Dios no es cosa que Dios le agrada entonces nosotros tenemos que participar en las cosas del señor seguir lo que el señor nos ofrece para que así podamos saber a dónde vamos dice el señor que él se avergonzará de nosotros si nosotros nos avergonzamos de él precisamente por eso querido hermano yo te invito a que proclame la palabra de Dios que compartas la palabra de Dios con tu familia y con todos los amigos donde quiera que te encuentres porque sabemos de que en la palabra del señor encontramos todo lo que él nos ofrece a nuestra vida para llegar a tener esa vida eterna sabemos de que él ya nos salvó pero también ha dejado cosas que nosotros tenemos que hacer para conseguir esa salvación y eso queridos hermanos lo debemos de entender que nosotros si vivimos si no tenemos la gracia de Dios si estamos en pecado nosotros no vamos a la presencia del señor él no nos odia a nosotros no nos reprime a nosotros pero si odia lo que es el pecado entonces si nosotros no proclamamos esa palabra del señor él se avergonzará de nosotros ante su padre querido amigo yo te invito que es tiempo de que tú puedas participar con tu familia y con tus amigos porque es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida eterna que el señor le bendiga y compartan esto si le gustó con sus amigos y familiares que pasen un buen día y y y y y y y